Salah Abdeslam se ha vuelto a escurrir entre los dedos de las fuerzas del orden. La policía científica belga ha encontrado huellas y restos de ADN del principal fugado de los atentados de París en el apartamento que varios agentes registraron el pasado martes en la comuna de Fogé, al oeste de Bruselas. Al intentar penetrar en la vivienda, los policías fueron recibidos a tiros por al menos tres hombres. Tras una corta refriega, cuatro agentes resultaron heridos y un extremista fue abatido, pero los otros dos lograron huir. Uno de ellos podría ser Salah Abdeslam. De confirmarse, sería la primera evidencia de la presencia de Abdeslam en Bélgica desde que regresó al país el 14 de noviembre, un día después de participar en los ataques terroristas de París, que dejaron 130 muertos y cientos de heridos. En los atentados también participó y murió un hermano de Abdeslam que precisamente fue enterrado hace dos días en Bruselas.